¡Suscríbete! 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 en su buena suerte y solo se acuerdan de ella cuando le crece la frente y por eso quiero escribirle a mi madre a la tardidad nada más para decirle que mi madre es muy bonita que no vaya a arrepentirse por dejarla tan solita a la mujer del caballón le están se va a relojir el cuerpo cambia de dueño y la mujer de marido mi orgullo quiero que el amor estara pasando de mi no de marido de marido de marido Gracias.